Amigos de Hola TV, buenas tardes, me encuentro aquí en Mulejé Pueblo, en Baja California Sur, en el municipio de Mulejé, aquí en el estado de Baja California Sur, en la República Mexicana. A mis espaldas podrán ver ustedes un parque, un pequeño parquecillo que se está reconstruyendo, con puros fondos locales, donde la gente, pues en un momento dado, excepcionada de la falta de apoyo que ha dado, o ha recibido este pueblo de los gobiernos anteriores aquí en Baja California Sur, han decidido tomar medidas, y apoyados por empresarios locales han decidido salir a la calle a rehacer su pueblo, un pueblo que estuvo devastado por un huracán que pasó hace varios años y dejó literalmente el pueblo en condiciones deplorables. Tristemente, la gente nos comenta que, bueno, no ha habido un apoyo real y decisivo para reconstruir este pueblo que tiene ya muchos años, que es un símbolo tres veces heroico, además, el pueblo de Mulejé, y como pueden ver, este pequeño parque, el parque Miguel Hidalgo está ya con avances muy, muy concretos, y en poco tiempo va a ser inaugurado, pero es una obra que por primera vez la gente decide salir a la calle a hacer las cosas. Y, mira, ¿qué opina usted de este tipo de obras que la ciudadanía, la comunidad está haciendo, en beneficio de ustedes mismos? ¿Cómo la ve? Pues bien. Usted es nativa de aquí de Mulejé. Sí, ¿cómo no? ¿Qué podría usted decir del apoyo que ha recibido Mulejé de los gobiernos anteriores? Pues muy poco. Muy poco. ¿Qué mensaje le mandaría usted a nuestro gobernador y al presidente municipal electo, Guillermo Santillán? Que se pongan las pilas y que nos ayuden. Pues, amigos, me encuentro aquí con María Carmen Zúñiga. Ella es una de las mujeres mulejinas aquí en Baja California Sur México, que salió a la calle dispuesta a hacer cambios reales, ya que, bueno, desgraciadamente ha habido, aparentemente, muy poco apoyo por parte de las autoridades locales y estatales en secciones anteriores. Y este parque que presentamos ahorita, el parque Miguel Hidalgo, está siendo reconstruida con fondos propios y apoyo de algunos comerciantes locales. Y Hermina, ¿qué nos puede platicar de esta obra? Somos como 15 mujeres que estamos en este proyecto, haciendo eventos. El domingo vamos a tener carne asada, solamente con el apoyo de nosotros y unos ciertos pueblos locales de aquí, que estamos solamente, nada de apoyos del gobierno. Somos como 15 mujeres. ¿Qué mensaje le enviaría usted al nuevo gobernador y al actual presidente municipal? No, yo ahí no. No, ahí no opino nada ya. ¿Algún mensaje que quiere enviar a la gente que nos ve en todo el país por Ola TV? No, que las mujeres sí. Sí podemos reconstruir y podemos hacer demasiado. Mucho podemos hacer aquí. Y más en estos pueblos que no tenemos apoyo y estamos olvidados. Bueno, pues amigos de Ola TV me encuentro platicando con Patricia. Ella es otra de las mujeres mulejinas aquí en Mulejé Pueblo, Baja California Sur, que decidieron dejar de lado las peticiones a los gobiernos que, bueno, definitivamente los han abandonado. Es el claro sentir de ellas y de otras personas aquí durante mucho tiempo. Y decidieron tomar cartas en el asunto y con el apoyo de empresarios locales han decidido reconstruir un parque que estaba definitivamente hecho tiras. Aquí pueden ver el parque Miguel Hidalgo en esta población. Y, Hermina, ¿cómo fue que se les ocurrió hacer esta obra? Pues pensando en que debía haber un cambio aquí en el pueblo. Ya teníamos mucho tiempo con esto muy abandonado y decidimos nosotros las mujeres tomar el asunto en nuestras manos. ¿Cómo van con la obra? Pues batallando mucho porque falta dinero, pero vamos ahí. Tenemos actividades como venta de comida y con el apoyo de empresarios, ¿no? Como Roberto Luján. ¿Cómo han respondido la comunidad? O sea, ¿qué ha pensado la gente cuando ven que ustedes andan chambeando en una obra de este tipo? Pues nos dan mucho ánimo, mucho ánimo nos dan porque es la primera vez que se hace esto. ¿Y los empresarios, aparte de señor Luján, han aportado, están participando en esta obra? No, mucho. Algunos, como la asociación de camioneros y eso, están aportando el material y el ingeniero Rocha también nos está ayudando con cemento. ¿Cuál sería el mensaje que le envía usted a ser gobernador y a la propia presidencia municipal? Pues que le echen ganas aquí a Muleje. Estamos abandonados y en realidad es un punto muy bueno para el turismo. Pero si no nos ayudan, si no nos apoyan, pues estamos solos. Específicamente, ¿cuál sería una de las necesidades más apremiantes de ustedes como habitantes de este municipio? Primeramente, la tenencia de la tierra y luego el drenaje. El río se está contaminando mucho porque el drenaje está cayendo al río. ¿Algún mensaje que quieren ver para la gente que nos ve en la TV? Pues que nos apoyen, que nos sigan apoyando y muchas gracias a los que lo han hecho ya. Mira, amigo, pues estas son las palabras de una mujer, una mujer mulejina, subcaliforniana, de Hueso, Colorado, que ha decidido salir a la calle junto con otras mujeres a realizar acciones concretas, prácticas, en beneficio de ellos mismos, de la comunidad. Para la TV, informó Salvador Castro en la Cámara, Juan Pablo de María Díaz.